Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Sabes qué es la gratitud? ¿Por qué es tan importante la gratitud en nuestras vidas, en nuestro sentimiento, en nuestro agradecimiento? Tantas cosas que recibimos en esta gran oportunidad de la vida. El regalo genético de papá y de mamá. Hay que darle gracias a ellos. Nuestra formación en el vientre de mamá. Ella nos dio mucho de ella, de su cuerpo, para que nuestro organismo se nutriera, se fortaleciera. Y después de salir del vientre, ese líquido maravilloso que fortalece nuestras defensas de sus pechos. Siendo inocentes, indefensos, nos cuidaron. Y por ello hay que agradecer. Nos alimentaron, nos nutrieron, nos cuidaron. Cuánto hemos recibido en esta vida. Miremos lo bueno, no lo malo. Y habrá mucho por agradecer. De la naturaleza, de la creación, mucha generosidad. Generosidad, el aire, en nuestros pulmones, en nuestro cerebro, en nuestros músculos, en nuestros besos, en todo nuestro ser. El agua. Somos seres de agua. Sin el agua es imposible la vida. Vamos entendiendo la gratitud. Hay que agradecer. Hay que compensar. Y por eso, hoy queremos reflexionar sobre este importante sentimiento, el agradecimiento. Gracias, siempre te daré. Gracias, por calmar mi ser. Gracias, te disfrutaré. La gratitud, un tema muy bonito y muy especial. La cualidad de ser agradecido. Y debemos pensar en que esto consiste en apreciar los aspectos, incluso pueden ser hasta no materialistas, de la vida. Es la voluntad también de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Es una emoción fuertemente relacionada con nuestra salud mental. La satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad que perdura a lo largo de la vida. Esta es una habilidad esencial para lograr el autoconocimiento y la autogestión, que solo empieza a través de la gratitud. Las personas agradecidas se dice que son más felices, están más satisfechas con sus vidas, sus amistades, su familia, su entorno, su comunidad, su persona. Experimentan más esperanza, más optimismo y más autoestima. Les rinde mucho más en su trabajo o en las labores que se propongan. Porque la gratitud también está relacionada con una mayor compasión. Porque esto da lugar a relaciones más sólidas. Se asocia con un estilo de vida más saludable, un mejor descanso. Hasta un sistema inmune fortalecido, menos emociones negativas como la envidia. Porque el que es agradecido no es envidioso y no vive pendiente de los demás. Tampoco tiene en su mente, en su sentimiento, depresiones, el tema de la soledad. No es algo que represente mucho en su vida o el materialismo. Porque empezamos a contribuir cuando somos agradecidos a la esperanza, a la resiliencia. Y también cuando lleguen las crisis, pues el afrontar las crisis. Y esto ayuda a gestionar muchas emociones, hasta la pérdida y el estrés. Y esto es cierto, Carlos Alberto y oyentes. Cuando vamos dejando a un lado en nuestra vida el agradecimiento, todo lo vamos volviendo queja, lamento. Y no vemos todo lo bueno que pasa desde que nos levantamos, sino que vemos lo único malo que pasó en el día. Por ejemplo, en un día de trabajo normal en la oficina, nos pudimos levantar, darnos una deliciosa ducha, agradecer por el agua, orar antes de salir, desayunar. Llegamos con salud y con bien, sin ningún tipo de accidente a nuestro trabajo. Pero, si en el trabajo tenemos un pequeño choque con un compañero, cuando volvamos en la noche a nuestra casa, si nos preguntan cómo le fue, vamos a decir mal, porque tuve un inconveniente con mi compañero. Y así pasa en el día a día. No vemos todo lo bueno que pasa desde que nos levantamos, sino que simplemente resaltamos aquello que no salía tan bien como esperábamos. Qué importante reflexiones, Marían. Y voy a amplificar un poquitico eso que usted dijo, que dar gracias por el agua en la ducha. El primer ritual, después de levantarnos y dar gracias por este nuevo despertar, por la vida, por este nuevo día, es cuando entramos a la ducha y viene ese chorro de agua delicioso. Hay que dar gracias, porque viene de la montaña, porque viene del páramo, porque viene de la cuenca, porque viene del río, porque viene del nevado, porque viene de la lluvia, porque viene de la nube, porque viene de los océanos, porque los empuja el viento. Y cuando toca tu cuerpo, el agua, siente la frescura, da gracias a Dios por el agua, por este líquido maravilloso, que sea un ritual de agradecimiento. Entonces, vale la pena reflexionar, pero más importante, agradecer, porque la gratitud es una gran emoción, que nos trae muchos, pero muchos beneficios. Practicar el agradecimiento, también Carlos Alberto lo reflexionaba, mientras usted amplificaba este tema, agradecer por los recursos naturales, por el agua, el alimento. Muchas veces tenemos como excusa no, pero es que normalmente los que agradecen por los alimentos es que son tachados de cristianos, porque son los que casi siempre agradecen. Ojalá todos agradeciéramos antes de consumir nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena. Es un privilegio comer. A veces olvidamos que hay personas que no tienen ese privilegio de manera tan fácil de ir a un supermercado, comprar, llegar a casa, cocinar y posteriormente consumir. Hay lugares donde, aún en nuestro país, donde puede haber gente que no tiene este recurso tan a la mano. Y nosotros no agradecemos un desayuno, un almuerzo o una cena. Qué importante es también en este agradecimiento pensar en nuestros agricultores, en esa labor de sus manos que es mágica, poderosa. Y pensemos en la gratitud como una fuerza increíble, que a pesar de ser ignorada por casi todos, un simple gracias, esto puede suponer una poderosa energía, una fuerza que nos motive a vivir mejor y más felices. También a hacer más cosas por los demás. Porque esta energía es difícil de describir en unas pocas frases. ¿Cuál es el poder de la gratitud? Nosotros hemos mencionado hasta ahora la gratitud con nuestro planeta, pero también hay que mencionar la gratitud con mi prójimo. Expresar la gratitud en nuestra vida es muy importante, aún con nosotros mismos, cuando estemos a solas. Y algo salga muy bien. Gracias a Dios. Y si no sale bien, también agradecer por eso. Si hemos tenido un excelente día en nuestros ojos, pues gloria a Dios por eso. Pero si aún el resultado no es el esperado, agradezcamos, porque su propósito tiene Dios con eso que nos está pasando. Aún aunque para nosotros sea malo. Qué importante es pensar en la gratitud cuando agradecemos a la vida por todo lo que ha pasado. Qué lindo es abrir la puerta, saber que vamos para el trabajo, y si llovió, o si está brisando, no decir, ay, qué pereza va a llover otra vez, este día está gris. Bueno, gracias a Dios hay agua. Se necesita, estaba haciendo mucho calor, qué rica es el agua. Si está haciendo sola y me tiene desesperada, este sol, no puedo más con esto. Y Carlos Alberto de Ollente, es algo que podemos identificar, es que cuando somos desagradecidos, nos volvemos llenos de quejas, llenos de lamentos. Qué lindo es pensar en esto. Si está haciendo sol, gracias a Dios por el sol. Si nos encontramos una especie animal en el camino, mientras íbamos al parque, no hay, qué susto por ahí, no pasó más, qué miedo, mire, ese animal está allí. Todo lo contrario, mire, qué lindo es deleitarnos aún en la creación de Dios. Es cambiar el lente de la queja y del lamento por el de la gratitud, porque esto es un poder y muchos lo ignoramos muchas veces. Nuestro oxígeno, la otra radio. El amor es una magia, una energía, se alimenta día a día y nos llena de ilusión. El amor no tiene limitaciones, no distingue edades, raza, color, sexo, religión. Cuando usted decía ahora que debemos dar gracias por el sol, ¿a cuántos kilómetros de la tierra está el sol? Está muy lejos, pero desde allá a nuestro planeta llegan los rayos del sol, rayos del sol que generosamente nos entregan la luz del día y que de noche nos regalan el reflejo en la luna y hay influencia del sol en la fotosíntesis, también en la alegría de cada día el canto de las aves, las flores, el color en el paisaje, los vientos y por la noche la influencia del sol en la luna, las mareas. ¡Qué maravilloso es el universo! ¡Qué maravilloso es nuestro planeta que recibe la influencia de las estrellas, del universo, del vecindario planetario, Marte, Venus, Júpiter, que es un gran protector de la tierra contra el choque de asteroides, es un escudo protector. ¡Qué maravilloso es nuestro planeta agua, nuestro planeta tierra! ¡Qué cantidad de biodiversidad podemos observar y saber que todos, todos estos seres están cumpliendo una misión, funciones en la maravillosa red de la vida! Hay toda una cadena de bienestar que hay que agradecer. Carlos Alberto, y reflexionaba también mientras le escuchaba acerca de esto, no necesariamente tenemos es que agradecer las cosas que a nuestros ojos son significativas. No tenemos por qué sentir gratitud solamente con los gestos poderosos a nuestros ojos, como esos que se describen en titulares de los periódicos. Por ejemplo, hombre salva niño de caerse por un balcón, mujer evita que un motociclista se caiga por un puente. La gratitud también la sentimos cuando alguien hace algo tan simple como decirnos las palabras justas en el momento indicado, o hace un gesto amable, o es agradable. Cuando una persona se porta de manera agradable con nosotros en alguna reunión, la gratitud también es valorar lo que tenemos y apreciar las pequeñas cosas en la vida que sin ellas sería más triste. Agradecer por un consejo, agradecer por una conversación, agradecer porque tenemos alimento en nuestra nevera, agradecer porque podemos desplazarnos hacia el trabajo, cumplir las labores que debemos hacer, agradecer por ese parque que está cerca a nuestra casa y nos permite el respiro del agite del día a día, agradecer por esos árboles que cuando está haciendo mucho sol nos permiten la sombra, agradecer por las aves porque nos alegran el día, porque son como ese color que dispuso Dios que andara por allí todos los días alegrándonos y fíjese Carlos Alberto que esto es tan cierto que en la misma Biblia dice que Dios se deleita en su creación como más nosotros siendo parte de su creación no nos vamos a deleitar en lo que el mismo ha hecho. que maravilloso es la gratitud porque la gratitud es un sentimiento de valoración y es estimar lo que recibimos no solamente lo material sino también lo invisible también las palabras y devolver con una sola palabra gracias es poderoso en la palabra gracias se resumen sentimientos emociones y ese agradecimiento sale desde el corazón y es emocionante para quien lo dice y también para quien lo recibe por eso no nos descuidemos con las gracias no seamos despreocupados por el agradecer por sentir el agradecimiento por expresar el agradecimiento a papá a mamá vivan o no vivan juntos nos dieron el regalo de la genética hay que agradecer al abuelo a la abuela al bisabuelo a la bisabuela ellos también hicieron su aporte hay que agradecerles a ellos y estoy hablando de la parte biológica pero que no decir de las enseñanzas que quizás bisabuelo o bisabuela entregaron valores que están arraigados en la familia y que yo hoy como bisnieto o nieto lo recibo me sirven los aprovecho y me dan un equilibrio en la vida vale la pena entonces siempre decir gracias muchas pero muchas gracias gracias carlos alberto gracias a todas y cada una de las personas que nos escuchan que nos escriben gracias gracias por existir le damos gracias a dios por sus vidas qué lindo es escuchar carlos alberto y oyentes palabras de agradecimiento incluso lo podríamos colocar en práctica como una especie de terapia aún para nosotros mismos y es curioso que pese al gran poder de la gratitud pues es practicada por pocos curioso pero no extraño porque la mayoría de nosotros tiene un estilo de pensamiento que tiende siempre hacia lo negativo incluso si somos personas que nos consideramos mínimamente optimistas dos terceras partes de nuestros pensamientos se centran en cosas negativas tanto pasadas como las que pueden pasar como si de respirar se tratara los seres humanos aplicamos diariamente el sesgo de la negatividad en todo lo que nos sucede por fortuna carlos alberto y oyentes practicar la gratitud puede servir como la cura para este sesgo no debemos equivocarnos y pensar que el sesgo de la negatividad pues es propio de una mente patológica pero sí que el centrarnos obsesivamente en todo lo malo que pasó pues puede traer consecuencias como afectar nuestro presente afectar nuestra felicidad y nuestro bienestar porque cuando somos negativos o pesimistas estamos viviendo el presente carlos alberto y estamos dañando este presente por pensar de manera negativa por ser de alguna manera pesimistas por pensar que nada va a salir bien y a veces una sola palabra caer en cuenta de que estamos reaccionando mal ante las adversidades o las situaciones decir bueno me pasó esto malo pero es más lo bueno que me ha pasado y más por lo que debo agradecer entonces cambiemos nuestra actitud porque no darnos terapia aún a nosotros mismos porque nadie nos conoce tanto como nosotros mismos y la gratitud nos ayudará a tener una cuenta de todas las cosas positivas como una lista de las cosas positivas que pasan en nuestro día a día en nuestra vida y por eso si somos agradecidos en el presente el futuro que será un próximo presente llegará también con gratitud llegará también con emoción con ese sentimiento maravilloso que entregará esa compensación ese equilibrio y por eso la gratitud es una de las muchas emociones positivas que se pueden sentir pero como usted bien lo decía Mariano no nos olvidemos de la gratitud de sentirlo de pensar de manifestarlo a través de la palabra porque la palabra crea o la palabra destruye o somos agradecidos o somos desagradecidos y el desagradecido pierde siempre pierde sin darse cuenta por no agradecer desmotiva que le den entonces vale la pena restaurar rescatar reestablecer la gratitud a mis padres a mis hermanos a mi familia a mi entorno a mis seres queridos también a quien me ayuda en el trabajo en la vida por eso el sentimiento de gratitud es gigante en cada ser humano hay que tener la gratitud y la gratitud nos permite la armonía y la armonía es un ingrediente maravilloso y mágico del amor qué linda esta relación Carlos Alberto la gratitud nos lleva a la armonía y la armonía nos lleva al amor y el amor nos lleva a la bondad porque el agradecimiento tiene el poder de liberarnos de las emociones tóxicas de los rencores del odio de las malas relaciones que es muy difícil encontrar en el mundo personas totalmente malas personas que hacen cosas para dañarnos porque sí no todo es blanco todo es negro cada cosa tiene sus matices y las personas aún nosotros mismos no nos escapamos de esta regla puede que alguien nos haya hecho daño un día pero sabiendo valorar todo lo bueno que nos ha hecho esa persona nos evitará caer en la negra y tóxica trampa del rencor por eso es importantísimo agradecer aplicar los valores en nuestro día a día y lo más importante reflexionar en nuestra intimidad acerca de ello estamos siendo agradecidos o no por eso tener en nuestros labios en nuestro sentimiento esa palabra mágica gracias qué palabra tan simple pero tan profunda tan significativa no lo cree amable oyente que realmente decir gracias trae un gran beneficio de quien transmite esa emoción y también quien la recibe porque hizo algún gesto que realmente nos entregó también lo recibe como esa compensación esa motivación para seguirlo haciendo por eso el valor de la gratitud es una habilidad blanda que se empieza a desarrollar cuando amplías tu verdadera forma de ver las cosas la gratitud es una medicina extraordinaria porque nos permite enfocarnos en las cosas que recibimos y no en lo que nos falta definitivamente esto nos da paz a veces desde que nos despertamos hasta que nos acostamos es haciendo un conteo de todo lo que nos falta pero es que si yo tuviera carro pero es que si yo tuviera moto pero es que si yo me ganara tanto pero es que si tal cosa pero es que si tal otra pero es que si me pudiera comprar ropa tres veces a la semana pero es que no sé qué pero es que aquí pero es que allá y curiosamente si nosotros hacemos un análisis rápido como lo que estamos haciendo hoy en este programa hablando del agradecimiento lo que estamos haciendo es enfocarnos en lo que nos falta pero no nos enfocamos en lo que recibimos y para enfocarnos en lo que recibimos está el agradecimiento yo diría que esta es la magia del agradecimiento que nos permite enfocarnos en lo que recibimos somos seres sociales y siempre estamos conviviendo en el trabajo en la calle y en la calle también podemos decirle gracias al señor que para el auto para que pasemos de una esquina a otra porque el ceder el paso al peatón es también un derecho y por eso ese agradecimiento es muy importante porque cualquier acción por sencilla que parezca merece un gracias cuando alguien te ayuda a cruzar la calle si eres una persona mayor regala un gracias cuando alguien recoge un papel cuando alguien realiza una acción regálale un gracias así no te esté haciendo un favor a ti si lo está haciendo al planeta si lo está haciendo al entorno si lo está haciendo donde lo esté haciendo las acciones constructivas positivas merecen un agradecimiento y esto será motivación para que lo sigan haciendo agradecer al becero cuando vamos a consumir alimentos fuera de casa agradecer también cuando vamos a comprar algo agradecer al cajero agradecer al de la tienda cuando le vamos a pedir algo agradecer al portero gracias no nos cuesta nada a veces uno ve como ni siquiera hablamos sino que simplemente pedimos las cosas la plata y chao y olvidamos decir gracias buenos días buenas tardes buenas noches gracias feliz noche gracias por el tiempo cuando estamos en una llamada alguien nos dio su tiempo esto es muy valioso el tiempo es un recurso que no va a regresar gracias que importante es agradecer mamá gracias papá gracias 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 por lo que han hecho por mí gracias por este almuerzo gracias por esta invitación gracias gracias por venir gracias por visitarnos gracias por dejarnos compartir con ustedes gracias por permitir escucharlos gracias simplemente eso gracias pero un gracias que sale desde adentro que si no estamos acostumbrados al principio sonará muy superficial pero luego cuando entendamos la importancia de la gratitud definitivamente no vamos a abrir los ojos sin darle gracias a Dios porque nos permite vivir porque si bien respiramos oxígeno es gracias a él pero también respiramos esa misericordia día a día yo creo que es un milagro y ojalá todos lo veamos así que usted haga un plan y que ese plan se lleve a cabo eso es un milagro ojalá que siempre andemos con los lentes de la gratitud del amor agradecerle al prójimo agradecer a Dios por su creación y porque no si usted quiere hacer un acto de agradecimiento en pro de todo lo que nos da la naturaleza sembrar árboles también es un acto de agradecimiento es un aporte hay que dar gracias por estar vivo por tener techo y comida por tener una familia por tener un amigo una amiga una mamá un papá un hermano una hermana una persona especial en tu vida por tener salud un cuerpo con los maravillosos sentidos que son las ventanas del alma por tener un talento un trabajo como usted bien lo decía Marían dar gracias por los logros por las metas por alguna situación positiva que genere motivación y cuando cometemos algún error convertirlo en una lección en una enseñanza para no repetirlo y dar gracias por ello dar gracias por cualquier detalle que tengan contigo no todo es material está atento cuando te regalan un sentimiento una palabra hay que dar gracias también por las cosas que nos hacen reír y sentir felices por nuestras mascotas que nos acompañan nuestro perro nuestro gato por los buenos recuerdos y momentos gratos por algo rico que disfrutas y compartes por algo nuevo que aprendes por algo bueno que hagan por ti o que tú hagas por alguien hay tantos motivos por los cuales agradecer por eso debemos estar atentos despiertos diligentes proactivos propositivos al agradecimiento practicarlo y también enseñarlo recordemos que la única manera de aprender es con el ejemplo nuestros hijos nietos sobrinos si están cerca de nosotros van a aprender eso y van a entender la importancia de la gratitud la importancia de reconocer el trabajo de los demás la importancia de reconocer al otro desde su trabajo desde una acción que hizo para nosotros desde un regalo lo más importante es entender que día a día es mayor el listado de situaciones o cosas que tenemos por agradecer que lo que no agradecemos y recuerdo mucho una reflexión suya en este momento Carlos Alberto en un programa del cual en este momento no recuerdo el título pero era de valores y usted decía en un tablero no suelo ver el punto negro Marian tanto que agradecer desde este programa a muchas personas que a través de todos los años nos han aportado y han sumado su voluntad para que este programa sea una realidad recordemos a don Bernardo Tobón de la Roche recordemos a el director de radio de aquella época que fue facilitador Luis Antonio Gómez López la gran ayuda como usted bien lo decía de Oscar Giraldo Ceballos Juanito Mosquera Wilson Gallego el ingeniero Hernando Montañez Luis Guillermo Troya director Edgar Artud Duaga Carlos Cuervo Doña Marleni Janet Caro John y muchas otras personas que han sumado sus voluntades para que este programa sea una realidad y llegue a sus hogares a sus radios a su celular queremos agradecer a las directivas de Todelar que nos han permitido que este programa salga durante tantos años gratuito gratis a través de las sondas hercianas y que nos han permitido su generosidad para que este programa esté aquí gracias gracias también al primer operador del universo gracias también a nuestras familias que nos han apoyado para que siempre estemos entregando una reflexión gracias a ustedes amables oyentes gracias a todos que no se nos quede nadie sin el agradecimiento desde nuestros corazones este equipo les dice a todos ustedes quienes han contribuido de una u otra forma para que esta cadena de bienestar nuestros invitados que siempre han aceptado gustosos participar gracias 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 a los transmisoristas a los operadores a los directores de emisoras a todos a Leonardo Fabio Pino quien nos ayuda a través de las plataformas digitales gracias seguir diciendo gracias es seguir entregando esa emoción ese agradecimiento y esa valoración por toda la ayuda durante tantos tantos años por lo tanto le pedimos al primer operador del universo que nos permita seguir entregando reflexiones que contribuyan a crecer el agradecimiento pero más importante las acciones para cuidar proteger conservar y mantener el equilibrio en nuestro planeta la vida de los seres silvestres vegetales y animales es tan importante como la vida de la humanidad por eso debemos cuidar este superorganismo vivo nuestro planeta para que se mantenga esta cadena de gratitud y de bienestar siempre te daré gracias por calmar mi sed gracias te disfrutaré y en tu ciclo siempre estaré recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones gracias y las notificaciones las notificaciones las notificaciones gracias